¡Adiós! 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 No puedo caer, no puedo caer, en la puerta de tu casa, te comí a un abrazo Para que ganar de nada de lo que pasó, que me cruzara el discreto Que me perdone, que me perdone tu corazón, perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo Que me perdone, que me perdone tu corazón, perdone tu amor, pero prefiero tu ser así Que me perdone, que me perdone tu corazón, perdone tu amor, pero prefiero tu cuerpo Que me perdone, que me perdone tu corazón, perdone tu amor, pero prefiero tu ser así ¡Gracias!